¡Bienvenidos a Tamara Spa! METAL El masaje taoísta puede hacer alcanzar la paz interior, esto es, el equilibrio armonioso entre las cinco emociones y sus correspondientes elementos. El masaje del rostro difunde gran calma interior para poder afrontar la vida con un enfoque sereno y optimista. METAL 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 Ya sea por razones estéticas, estrés, problemas del alma o por un toque de hedonismo, los masajes tienen mucho que ofrecer mientras se haga correctamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.